Hola, buenos días. Supone, además, el inicio de la recuperación de un programa que socialmente tenía una gran aceptación entre el colectivo de personas mayores y que, lamentablemente, fue abandonado durante los últimos cuatro años. Durante el periodo 2012-2015, la convocatoria oficialmente se efectuaba, pero casi todo el gasto corría a cargo de los participantes. Esto redujo de forma drástica el número de beneficiarios, pasando de los casi 14.000 usuarios en 2011 a la ridícula y testimonial cifra de 190 personas en 2015, lo que supuso un recorte del 99%. El contrato se encontraba en suspensión temporal total desde el pasado 9 de enero de 2012, ya que a finales del año 2011 la empresa adjudicataria solicitó la suspensión temporal del contrato debido al impago de las certificaciones, habiéndose ejecutado hasta ese momento un 42,2% del contrato. Con este acuerdo del Consejo de Gobierno se va a llevar a cabo la finalización de una obra vital para el desarrollo socioeconómico de un municipio y una comarca con un importantísimo peso del sector turístico y que, gracias a la renegociación llevada a cabo con la empresa contratista, no supondrá un encarecimiento de los trabajos que hasta ahora se retomarán. Y por ello es este tipo de acuerdos, este tipo de medidas lo que realmente representan una apuesta por el entorno y el medio rural. Y es que hay quienes confunden apostar el medio rural con dejar lo rural a medias, hay quienes confunden apostar por el medio rural con cerrar escuelas rurales, con intentar clausurar las urgencias en los pueblos y, como viene siendo el caso hasta ahora en Nerpio, contener una carretera hecha a medias. No es lo mismo el medio rural que dejarlo rural a medias. En el presupuesto regional ascienden en el año 2016 a 38,7 millones de euros, incluyendo dentro de estas actuaciones también el plan de vivienda estatal, que nos preocupa que solamente tiene vigencia hasta este año, hasta cuya ejecución podría verse afectada debido a la situación de interinidad en la que se encuentra actualmente el Gobierno de España en funciones. Por ello, desde aquí, pese a ser conocedores de esta interinidad, pese a ser conocedores de que existe en España un Gobierno en funciones, sí que le exigimos al Gobierno de España que atienda nuestras demandas para mejorar y modificar el plan de vivienda estatal, que a día de hoy está redactado de tal manera que perjudica los intereses del parque de vivienda privado de Castilla-La Mancha y que nos confirme la continuidad del plan de vivienda estatal más allá del año 2016.